Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de los Juegos de la Fuerza. Aquí está el capítulo más de Resident Evil, sí, sí, el capítulo anterior lo pasé muy mal, los papá de los tiburones cariñosos y... ¡Qué malditos de ellos! En serio, no me acordaba de ellos, lo pasé muy mal, ya podéis desnotar que cuando me pongo muy nervioso, solo decir muchas tonterías, hacer muchas tonterías y bueno. Bueno, en fin, ¿qué será? Bien, ahora ya nos vamos a otra sala, la última sala que nos queda de esta casa de invitados que es aquí. Vamos a utilizar la llave, de verdad que ser invitados aquí, si ya no te hace falta, tienes que tirarla, bueno, quieres tirarla, sí o no. Yo normalmente las tiro todas, porque para qué vamos a guardarlas, aunque las puedes guardar en el baúl, pero bueno, qué más da. Ya no te hace falta, pues te la quites de encima y se acabó. Aquí había... si ese es mal cierro la puerta a ver voy a tener que volver a mirar si hay números porque no me acuerdo que he visto Imagine Picas aquí. Este es el naranja. Picas aquí. Este es el verde. Picas aquí. Espérate un momento. Espérate un momento. Vamos a volver. Vamos a volver un momentito. Que yo no recuerdo haber visto numeritos. Aquí hay numeritos y no me he dado ni cuenta. ¿Qué os jugáis? ¿Qué os jugáis? Que hay numeritos y yo no me he dado ni cuenta. Espérate. Espérate dos segundos. Ya me acuerdo. Es que soy gilipichis. A ver. Sí, soy muy gilipichis. Vale. Miramos las velas esas. Las lámparas, mejor dicho. Y lo que no miré. Porque soy así de guay. Soy así de listo. Fue otra cosa. Fue esto en la mesa del villar. Ahí tengo los números. A ver. La roja. Lo tengo que apuntar todavía. Es un 3. La naranja es un 5. Y en la verde es el 6. Vale. Joder. Es que soy muy listo. Ahí tenemos la combinación. 3, 5, 6. Bueno. Habría que hacer combinaciones. Y ver cuál va primero. Si va el rojo. Va eso. Pero son los números esos. Y voy a ir. Voy a cambiarme la escopeta de momento. Y voy a coger la pistola. Para matar esas dichosas avispas. No quiero gastar tontamente. Balas de la escopeta. Para unas miserables avispas. Así que vamos para allá. Así que bueno. Vamos para allá. Vamos a cambiar la escopeta por la pistola. No vayas por ahí. Que te va a coger la planta. Y te va a hacer abracitos de la muerte. Sí. Vale. Tengo que ser los primeros 5 minutos del capítulo. ¡Tigaos a la basura! Pero no pasa nada. Son cosas falsas que pasan cuando un tontaco está jugando. Sí. Vamos a ver. Podría haberlo recargado. Pero no lo recargado. Eso ahí. Y eso ahí. Lo voy a dar por ahí. Bien. Sigamos por aquí. Es que yo creo que es mejor matar a los avispas. Gastando balas de la pistola. Que tenemos un montonaco. Que usar la escopeta que tenemos pocas. Y la escopeta es mejor para otras cosas. Zombies, Haunter y demás. Aún no sabéis pitas de caca. No voy a usar la escopeta. Como comprenderéis. Vale. A ver. Leches. Vale. A ver. Ya tengo los numeritos. Porque soy muy listo. El capítulo grande yo no me acordé de mirar la mesa de billar. Bueno. Yo creo que con esto y un bizcocho. Lo tenemos todo. Podemos proseguir. Y... Vamos por aquí. Venga. Por esta zona. A ver. No me acuerdo cuántos salían. Si eran cuatro. Si eran cinco. No me acuerdo. No, 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 no. Dejadme en paz. Dejadme en paz. Espera. Hija, hija, hija de fruta. Hija de fruta. Hija de fruta. Hija de fruta. Que me dejeche en paz. Puñeteras. Puñeteras avispas. Y Jin es muy fofa. Le han picado a las avispas. Ostras, veneno. No es que tenía una fofa. Es que es veneno. Vale. Cominad. Vamos aquí. No me acordaba que esas bichas asquerosas envenenaban. Es un cadáver. Tiene el rostro contorsionado por una mueca. De dolor. Tiene algo agarrado. Yo no lo veo agarrado. Yo veo sus manos agarradas al pecho. Y entre sus piernas tiene una cosa. Eso es lo que veo. Eso es lo que veo entre sus piernas. Vale. Que eso me va a venir a dar muy bien de lujo. Y antes de hacer nada más, vamos a hacer eso. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vale. Llevan la musiquita de los otros señores. Hay bienes muy tocadas. Aquí dice que tenemos musiquita que no es nada tranquilona. ¿Se acuerdan de aquí? No hay música. Aquí estamos tranquilos. Pero coge el mapa. Cógelo. Si ahora con nosotros cogemos y miramos por el agujerito. Nos atacarán un avispas. ¿Queréis verlo? ¿Queréis verlo? Vamos a verlo. Venga, os lo enseño. Venga, va. Hay una agujera. Hay un avispero gigante. Lo miramos. Ay, socorro, mamá. Que me dejéis en paz, perrunas. Me da igual, estoy envenenado. Que me dejéis en paz. Víos asquerosos. Dejadme ya. Dejadme ya. Que al final me vais a ir a matar. Perrunas. ¿Quién? Haz el gugutín. Venga, va. Haz el gugutín. Un poquitilla. Ya usamos esto. Este es... Es que mía como estoy, ¿ah? Hala. Hazlo ahí de espárragos. ¡Horrildonguís! Ay, hala. Hazlo ahí de espárragos. Bueno, voy a usar esto. Eh... Debería haber ido por... Una hierba que me tenga... Antídoto. Sí, lo sé. Debería haber ido... No haber gastado esa. Haber ido por... Aquellas, pero bueno. Espero encontrar aquí una. Eso espero. Eso espero. Pero bueno. Vamos primero por aquí. Esa puerta la voy a dejar para después. Y aquí encontramos la llave de la 003. Si no me equivoco. Ay, ay, mira como tiene la cara el poquitillo. Dichas asavispas. Me han fastidado la vida. Eh, eh. Esto me viene bien. Esto también lo. Pero no me va... Esto no me curará el veneno. Pero bueno. Poquitillo. Míralo. Está ahí agarrotao. Está agarrotao ahí. Y esta llave es de aquí. Empezamos de la llave. Quiero no nos hace falta más. Fuera. Voy a entrar a ver si encuentro aquí hierbas antídoto. Esas azules bonitas. Espero que hay ganguna. ¿Y qué tenemos? Vale, acabo de ver que tengo ahí un... Esto pago esto. Vale. Vamos a recargar. Vamos a coger esto de aquí. Dame esto que tú nos de aquí. Experimienta de química orgánica. Las características celulares de la planta infectada con el virus Tirent. De tan rápido crecimiento ya se ha documentado en varios informes. Sin embargo, al repetir los experimentos, hemos descubierto un dato nuevo. Bastante interesante. Hemos averiguado que una de las sustancias químicas UMB, el nivel número 20, contiene un componente que es tóxico para las células de la planta. Así que le hemos dado al UMB número 20 un nuevo nombre, el V-Jord. Si nuestros cálculos son correctos al aplicar V-Jord, directamente sobre las raíces de la planta, esta debería martizarse en unos 5 segundos. Se consigue al mezclar, esto me da apuntármelo, a ver, al mezclar V-P, V-P y otros químicos. La población adecuada al trabajar con estas sustancias debe tenerse sumo cuidado, ya que genera gases tóxicos si se mezclan incorrectamente. Vale, esto es lo que tengo que apuntarme, porque después no me acordaré. UMB, vale, es UMB, rojo, amarillo, verde, naranja, azul. Vale, a ver. A ver. Aunque creo que después puedo mirarlo, en la notita, porque se puede mirar. Prefiero tenerlo apuntado, lo veo yo rápido desde aquí, no tengo que entrar al inventario. El ratoncito por aquí dando por saco. Amarillo, amarillo, es amarillo, facilito. El UMB número 7, es el verde. Vale. A ver, a ver, ajá. Y esto es el UMB número 10, el BP-017 y el V-Jort. Vale, a ver, con eso se consigue todo eso. Vale. Y yo a ver si... Ah, sí, bueno. Ahora que el libido rojo que tenemos, lo podemos usar aquí. Y esto colocarlo en su libido orden. Eh, sí. Ahí. Sí. Aquí, aquí. Y esto va aquí. Eh, sí. Vamos a cambiar este por este. Y si tenemos la moza, ahí viene. Coloca ahí, acá. Vale. Con este, un biscocho. Se abre esto. Tenemos una puerta para poder ir donde está la planta. Yo voy a borrar munición, voy a encargar el... El, 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 el George, o como se diga. Y meteremos la planta con eso. Cuando lo más seguro que suba a TokenPay de Resident Evil 1 este. Con la historia de, 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 de Chris. Ya que os comenté en el comentario anterior que con Chris había cosas distintas que con Jhin. Animaciones y demás. Como digo, las animaciones son vicios, eh. Eh, pues tenemos cosas distintas. O sea que, puede que haya algo dentro de la bañera. Cógelo. Esto me viene muy bien. Y, y aquí, mi gozo en un pozo. Porque pensaba que aquí iba a haber plantas azules y no hay ninguna. Y necesitan una porque me voy a morir. Me voy a morir, me voy a morir por culpa de las vispas. Oh, de vida. A ver, de momento estamos verdes, estamos verdes, estamos bien. Vamos, chachi. No, 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 salí de por aquí, gilipichis. Vale, a ver, espero no tardar mucho en hacer la combinación del... Obed short. Vale, porque, bueno. Eso, bueno. Si, yo os digo. A ver, esto. Vamos a ver. A ver. La naranja. ¿Qué es esta? La... Esta es la... La verde. Vamos a hacer primero el rojo. El rojo era el... Tres. Vamos a hacer primero el verde, por ejemplo. Después el verde. Seis. Y este era el... Cinco. Muy bien. ¿Cómo vas, chacha? ¿Cómo vas, niña? ¿Cómo vas? Vas muy mal, ¿eh? Va chunga por el veneno. Cago en todo lo que menea. Vale, va. ¿Qué es ese ruido? No me asuste, juego con sus ruiditos correspondientes. Que yo no quiero saber nada de los ruidos correspondientes, ¿eh? Vale. Todas estas cosas me hacen falta. Ahí tengo otro. Ahí tengo otro. Ahí tengo otro más. Vale. Vamos a ver. El UMB es el número tres. El rojo, que diga, ¿vale? ¿Esto qué es? ¿Amarillo? Amarillo seis. Vale. Voy a coger el amarillo. Un poquito de amarillo. Y voy a coger un poquito de rojo. Había algo que había que combinar con el agua. Ahora no me digáis qué es, porque yo ahora mismo estoy perdido. Vale. A ver. A ver, con... Sí. Vale. Con esto y un bizcocho vamos a ver. ¿El amarillo con agua? Vale. ¿El amarillo con agua? ¿Sale el verde? Eh... Naranja. A ver. Estoy pensando en naranja. Si a naranja le metemos... Al amarillo le metemos rojo, se convierte en naranja. Vamos a ver. Al amarillo. Vale. Con esto. Combinamos con esto. Vale. De eso caca. Vamos a ver. Lleno a través de otro de amarillo. Y otro de rojo. Venga. Y otro de agua. Vale. Y otro de agua. Venga. Y otro de aguita. Vale. A ver. Y si combino este con este. Vamos a ver. Combinar. Bien. Bueno. Sabemos que el... Este y este se hace este. Vale. Me faltaría combinar el rojo con agua. A ver si con el rojo y agua... Sí. Puede que se haga naranja. Vale. Sale el morado. El morado. El morado. El morado. No me dice que es. Pero bueno. Y si esto lo combina con esto. ¡Niak! ¡Joder! ¡Niak! 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 Vale. Aguita. Otro de aguita. Venga. Coge otro de aguita. Ya les digo yo que esto me va a costar un poquito. Vale. Vamos a ver. Uy, uy, uy. La vida, la vida. Yo estoy bien... Ahí. Ahí. Vale. ¿Y si le meto un poquito de agua? No. Vale, vale. Estoy haciendo pruebas. Estoy a ver si... Si de esta forma o de la otra forma consigo el otro sexo. Pero bueno. Estamos viendo que no. Vale. A ver. Venga. Combinar. Ahí. Tengo el verde. Vale. Voy a coger otro... Otro rojo, sí. No, no, no. O sí. Voy a coger uno así. Voy a hacer una prueba, ¿vale? Voy a hacer una prueba. Llena esto. Vamos a ver. ¿Combinamos este? Sí. ¿Combinamos este? Sí. No. Vale. El rojo ese no vale. Entonces para acá. Cogemos el aquí. Vale. Hay que hacer pruebas. Hay que hacer muchas pruebas aquí. Vale. Venga, sí. Eso es el sí. Voy a meterle amarillo al verde. ¿Por qué no? Coge el amarillo y no lo he metido. O sí que lo he metido. Coge otra vez amarillo. Mételo al morado. No. Aquí tengo el naranja. Vale. Tengo el naranjita. Vale. Queda con rojo, agua y amarillo. Vale. Y quiero recordar ahora mismo. A ver. Sí, estoy en lo cierto. Si yo cojo este. Este. Hago el verde. Vale. Combino. No, este no. Combino y sale el azul. Vale. Y entonces. ¿Quién necesita para el marrón oscuro? ¿Agua? Vale. Lo tengo ya casi. Sabía que. Voy a coger este. Vamos a hacer así otra vez. Vamos a preparar cositas. Por si acaso la combinación sería mal. A ver si la combinación sería mal. Pues. Tenemos otro ya preparado. Por si las moscas. Rojo. Vale. Cogemos otra zaguita. Combinamos esto con esto. Será el morado. Necesito el amarillo. Vale. Me estoy fijando en la vida también. Lo combinamos con esto. Será el naranja. Y esto lo combinamos con esto. Vale. Creo que es el agua. Hay que echarla otra vez. Aguita. No me acuerdo muy bien. No. Agua no es. Entonces. A la cadera de la vaca. Cogemosla así. Voy a preparar el otro. ¿Le meto rojo? Vale. Hay que hacer combinaciones. Hay que ver si con esto o aquello. Y un bizcocho lo tengo todo. Vale. A ver. Cojo agua por aquí. Seguramente que vosotros os acordáis. Yo no me acuerdo absolutamente nada. De cómo era. Yo ya os digo que no me acuerdo. A lo mejor hay que meterlo en el rojo otra vez. Y ya está. Pero bueno. Esto lo combinamos así. Voy a hacer otra vez el líquido. Ay. Me he perdido. A esa solución hay que meterle el este. No. Ay Dios mío. Que yo no sé cómo era. Y eso es lo que acabo de hacer hace un momento. Acabo de hacer hace un momento y ya no me acuerdo. Ole yo. Espérate. Esto. Había que meterle. Ahí. Vale. A que hiribichis que soy. Y esto hay que meterle el verde. Jolines. Qué retarden que tengo. Qué retarden. Aquí voy a hacer todo el capítulo. Aquí tengo el capítulo. Ya os digo. Tengo el capítulo aquí. Porque soy tan tonto que no sé cómo se hacía. Vale. Vamos a coger. Ya que estoy. Coge amarillo. Y coge rojo. Vale. Vamos allá. ¿Eda combinando con rojo? Ahí está. Yo lo tengo. Lo tengo. Sí. Vale. Vámonos. Vámonos. Madre mía. Lo que me ha gozado. Madre mía. Guaché. Ah, qué bobo que soy. En serio. Qué bobo que soy. Qué retarden que tengo. Vamos a ver una cosa. Creo que aquí había plantas. Dime que sí. Por favor. Una roja. Vamos a cogerla. No puedo llevarla. Nada da igual. Y ahora cogeré después. Bueno, todo esto. Tenemos que venirnos por aquí. Voy a... Unas cositas. Voy a coger vida también. Voy a curarme del veneno. Porque... Se asegura que me voy a morir por culpa del veneno. Si no me curo. Así que vamos por aquí. No recuerdo si el spray te cura del veneno. No recuerdo. Ahora mismo tampoco sé qué juego. El spray te curaba todo. El veneno te curaba todo. O sea que no sé qué juego era. Vamos por aquí. La ofresina. Vamos a esta parte. Y bueno. He perdido mucho tiempo haciendo los experimentos. Ya habéis visto que he perdido bastante tiempo. Pero bueno. A ver. Esto. Había una planta. Esta. Vale. Entonces esto. Aquí arriba. Esto. Sí, voy a usar esta. Combinar. Vale. Usa esto aquí. Y esto aquí. Vale. Algo más que pueda coger. Y llevar. Vamos a usar un spray. Vamos a ver. Sí, por qué no. Espero que. De momento no voy a curarme. Y voy a curarme cuando tenga poquita villita. Cuando esté en naranjita. Estén. Por ahí. O si veo algún bicho que me vaya a tocar la moral. Me curo. Pero de momento. Vamos bien así. Ahora lo que faltaría. Sería que me mataran. Y ya hacía apeteórico todo esto. Tienes que repetirlo todo. Y eso. Pero bueno. Ya me acuerdo como es. Y se acabó. Vamos por Asina. Vamos. Jhin. Tú puedes. Que niñito. Por Asina. Por Asina. Por ahí no es. Tengo que venir por aquí abajo. No hay que coger el atajo. Simplemente hay que ir. La zona donde estaban los chiburones. Espero. Espero. Yo recuerdo que abajo habían haunter ya. Ahora. A estas alturas ya. Yo espero que no. Por favor. No. Memoria. Equivócate. Por favor. Equivócate. Que no haya haunter. Que todo vaya bien. Podamos matar a la planta directamente. Vale. Todo chachi. Hay cullines. Pero aquí no puedo. Tengo que dar toda la vuelta. Que ahora las cajas se han ido tomando por saco. Porque no hay agua. A novedad agua. Todo se va a freír. En párragos. Que se ve que estaban las cajas. Qué tonto que soy. No me ha acordado de la... Ay. Este huevo. Venga. Para abajo. Jhin. Venga. Mira el plano ahí de tu culito. Ahí. Eso me gusta. Culito bien sexy que tienes. Eh. Vale. Ya fue la tontería. Pedasina. Pedasina. Tengo que fijarme en la vida. Dios mío. Que no. Que no me hayan venido. Con tu madre del veneno. A ver. Momento de curarse con esto. Vale. A fluir. Estamos ya en rojo. Casi. Eh. En la subida era aquí esta puerta. Le eches. No te equivoques. Vale. Con esto y un bizcocho lo tenemos. Estamos cerca. De nuestro objetivo. Estamos cerquita. De matar a la plantita dichosa. Y no sé por qué. Me estoy pensando que había Haunder aquí. No sé por qué. Estoy viendo que no hay. Será el pánico que tengo. A ellos. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Vamos por aquí. Hay luz verde. Eso está bien. Y bueno. Una cosa menos. Es de un tiburón tocando narices. No puedo acercarme a él. Si no me equivoco, el de aquí. Vale. Y aquí usamos esto. ¡Hala! ¿Eh? ¿Te ha gustado, plantita? ¿Te ha gustado? ¿Eh? ¡Ay, pobrecita! ¡Ay, que se muere! No creo que la botella sea necesaria. Eh, sí. Fuera todas ellas. ¡Hala! Creo que cuando aquí había agua. ¿Vale? No me acuerdo nada muy bien. No lo recuerdo. Creo que las raíces te pueden atrapar. Y llevarte a la zona donde está la planta y luchar contra ella directamente. Pero bueno. Ya está muerta. Todo chachi. Creo que por aquí hay otra sala. ¿O no hay más salas? Hay que tener cuidado porque también puede haber tiburones pitidos por el suelo y no espían. Pues volvemos por donde hemos venido. Porque por la otra parte no se puede pasar porque ya habéis visto que las cajas no están. Como he quitado el agua, las cajas ya no fricotan. Las cajas se caen. Lo que no, 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 no. ¡Hala! Ahí te quedas, tiburón. ¡Munete ahogado! Por tu propia saliva. ¡Venga! ¡Hala! Ahí te quedas. Bueno. Vamos a terminar esta zona. Que lo que queda es nada y acabamos el capítulo. Venga, vamos para abajo. Que vaya tela. Vaya tela. Madre mía, guaché. El capítulo anterior lo pasé mucho más que en este. Lo pasé muy mal. Lo pasé muy, muy, muy mal. ¿Sí? ¡Ay, Dios mío! De aquí a este lo estoy pasando mal. Sí, y bueno, pero... ¡Pasadre! ¡Pasadre! El capítulo anterior fue peor. Quiero ir por aquí. Vale. ¡Ay, qué retarden que tengo, por favor! Tengo mucho retarden. Por aquí. Y subimos para arriba. Subimos para arriba. Subimos para arriba. ¡Ay, Dios mío! La opción de subir a las escaleras es... ¡Uf! Venga, va. ¡Abre la puerta un poquito más rápido, por favor! Que me entra el yuyu. Vale. Por aquí. Por aquí. Y subimos. Pues no sé por qué pensaba yo que en esta zona había Hunter. No sé por qué. Vale. Pues no, no hay. A lo mejor los hay cuando estás jugando en modos difíciles. Puede ser. Como este juego me he reposado en varias dificultades. En fácil, difícil, normal. A ver si desbloqueaba trajes y demás tonterías. Por eso. Así que... Puede que ser los Hunter en modo difícil. Pero bueno. A ver, vamos a entrar por la puerta esta que abrimos. Esta puertecita. Que está aquí. Porque quiero recordar que de momento no puedo entrar ahí. Hasta que no veo en la cinemática de la planta muriéndose. Pero bueno, vamos por aquí. Y claro, os he dicho antes que la planta os atrapa con las raíces y os lleva aquí. Ah, se muere. Pues esa puerta estaría cerrada y esta puerta también estaría cerrada. Y había que luchar aquí a balanzar con ella. ¡No! ¡Socorro! 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 Ahí vengo con una rayada. ¡Barry! ¡Jill! ¡Te le han deslacado eso, Barry! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto no me hace falta, vamos a cogerlo Que esto es para la siguiente zona De la mansión Creo que es la llave A ver un momentito, voy a examinarla El casco Para la nueva zona Que tenemos que ir A la mansión Vale, ahora vamos a ver Barry, tienes algo que decirme, tío Colega Vale, pues tú te quedas aquí Barry está vigilando Los arrededores Vamos a ver, creo que recordar que Por aquí arriba había munición Puede ser Puede ser, a lo mejor no lo sé A lo mejor no está No hay nada No Bueno, aquí es donde podemos Dispararle a la planta Para darle en el burbo Aquí no veo nada Vale A lo mejor sí que hay munición Cuando peleamos contra ella Aquí también para dispararle Y demás Yo os digo, la he matado De varias formas La he matado con el Con el veneno este Con el V-Jord Y también le he matado a balazos La forma más fácil De matarla y que ahorrarte munición Es esta Le metes veneno Y que se muera Si te ahorras munición Porque la munición te va a venir bien Para más adelante Porque más adelante Hay más cosas más Muy bonitas, sí Vamos a coger esto Vamos al punto de salvado El punto de seguridad que tenemos Y ya está Y dejamos el capuchurín Que vaya tela, vaya tela Y hoy me retarden ahí en la Para conseguir el veneno ese Vaya tela, por favor ¿Puedo hacer ser más bobo y tardar más? No lo sé Ah, vale Esta es la hipotética que yo decía ¡Has visto! ¡Has visto! ¡Has visto! ¿Qué te ha visto? Barry, él ha parecido un poco Un poco de blanco Ahora que lo mencionas Sí, Voy a mantener un vistazo Quizás es bastante natural Under estas circunstancias No es realmente nuestra Estadar operación Jill, nuestra primera prioridad Es salir de aquí Estoy de acuerdo Todavía hay ruedas Todavía hay ruedas en esa mansión Que no podemos entrar Porque están cerrados Yo he estado buscando Tienes lugares Para... Ok, si hay algo Voy a volver A la otra mansión Estoy esperando Bueno, para aquellos que sepan Hay que han jugado todos los Resident Evil Saben lo que... Lo que pasa, ¿no? Con ese hombre Con Wesker Y aquellos que hayan visto también las películas Vale, aquí ya es seguro Porque la planta está muerta Bueno, en el capítulo anterior Yo dije que en una cinemática Que veía que... Era esta cinemática, ¿vale? Era esta Pensaba que era antes Cuando Jill pasaba por primera vez Por ese lugar Aparecía la cinemática Pero no Es después Una vez que matas a la planta Se ve En fin Aquí acabamos el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado, dale un like, suscribiros y comentar Y en el siguiente Volveremos a la mansión Y tendremos más sorpresas Así que... Un saludo, ser buenos, ser felices Y... ¡Adiós!